¿Cómo están amigos? Unos besos aquí en su canal favorito H&P Gaming Y el día de hoy Estaremos subiendo nuestro primer Personaje mutante Primer personaje mutante De 5 estrellas a rango 5 Y antes de eso quería mostrarles un video Que grabé hace poco Estaba todavía No estaba en casa Y dije, sabes que voy a abrir un cristal legendario Y lo grabé ¿Qué saldrá? Saldrán 4 estrellas Saldrán 5 estrellas Y salió Ghost Ya tenemos, pero igual siempre es bueno sacar A un personaje de raquete top Duplicarlo, aumentarle su nivel de habilidad singular Y ganar esas esquilas De 6 estrellas que nos hacen Llegar cada vez más cerca A otro personaje de 6 estrellas Pero bueno Pero bueno Ahora sí Vamos al meollo del asunto Si ustedes ven mis personajes Se los tienen ahí Verán que tengo 7 personajes en rango 5 Lo cual es muy poco Hemos mejorado Igual es poco Pero tenemos 2 hábiles 2 científicos 2 tecnológicos Y un cósmico Que de hecho no hice video de eso Fue hace como 2 días Medio pereza señores Pero tenemos a Capitana Marvel En rango 5 ahora Excelente personaje Muy bueno Nos faltan Nos faltan Un místico Pero tenemos En rango 2 De 6 estrellas A Claire Boyand Así que digamos Que pasa Y tenemos Y nos falta Un mutante Un mutante Así que el día de hoy Vamos a subir Un mutante A rango 5 Ustedes ya saben A cuál le tengo hambre Y yo A cuál quiero subir Desde hace rato Aunque Emma Frost Créanme que Quisiera llevarla también A rango 5 Pero Tenemos piedras singulares Que se nos van a caducar Que están en Ni siquiera están en mi inventario Van a caducarse Así que tenemos que Ponérselas a un personaje Y tengo buenos Como dije Emma Frost Coloso Domino Namor Iceman Nos vamos a ir por Namor Señores Nos vamos a ir por Namor Y ¿Por qué nos vamos por Namor? Porque Me da La gana No, mentira Lo que hice es un principio Y Y bueno Ahora va Ahora Ahora Tenemos Que ser inteligentes Y vamos a usar la piedra De las La gema de ascensión Que nos ganamos En En Recordemos que ya pasamos Todos las variantes Por lo menos una vez Así que Nos ganamos una de esas Piedras de ascensión De 3 a 4 Vamos a usarla en el Para que Estoy así, ¿no? Estamos bien, ¿no? No estoy cagándolo, ¿no? Sí, creo que Creo que estamos bien Ahora Eso sí Creo que No tengo Mucho Iso Mutante Me va a tocar Perder Eh Buena cantidad De Iso Mira este Desgracia Que pena Bueno Voy a perder Mucho Mucho Oro También Pero Lo vamos a llevar A rango 5 Como dije Eh No tengo personajes En rango 5 Mutantes Sé que Namor Sufrió Un Especie De downgrade Una Desmejora O un Este Como le llama Se me fue Se me fue Como se le dice Lo Lo Degradaron En su top tier Que estaba Igual Uno de los mejores Mutantes Que existe Y me gusta La estética Del personaje Eso Porque sé Que hay misiones En que me va a servir Lo estamos ascendiendo Y cualquier mision Te va a servir Me va a servir Ustedes solo Solo quédense Con eso Me va a servir No es Tan sencillo Coger y gastar Los recursos Para subir Un personaje Pero Pero Yo creo que lo vale Eh Lo vale De hecho Lo vale No tengo Ningún Arrepentimiento Vamos A usar La piedra Del despertar Mutante Que tenemos en él Sé Que no es buena idea Usarle en domino Porque domino No se beneficia Tanto como él Y todas las piedras Se las vamos a cargar A él De one ping pong Que pasó Así que Este Espero lo utilicemos Bastante Espero lo utilicemos Bastante En el acto 6 Ahora Hay misiones Que necesitas Personajes mutantes Y no tengo Muchos personajes mutantes Así que Él Será el Que me va A dar el acceso A esas Peleas Y Tranquilos Planeo Llevar a domino A rango 5 También Tal vez No ahora Y también A Emma Frost Oh Se nos acabó El hizo Mutante También llevar A Emma Frost Próximamente A subirlo Lo más posible Yo creo que Voy a gastar Todo esto Y voy a meterle Todo De todo Un poco O vamos Con el Hizo básico Vamos Vamos con el Hizo básico Si Vamos a ir De a poquito Subiendo De a poco A personajes Se supone Que van Para mejorar El juego En estos Últimos Días Han salido Información Que van a hacer Que el juego Mejore En muchos Aspectos En guerra En gesta Premios En misiones Se vienen Misiones Más complicadas Las misiones Mensuales De caballero Si no me equivoco Caballero Estoy seguro Que le vamos a dar Us al personaje Ahora Me interesa Me interesa Muchísimo Saber Todos los cambios Que van a hacer Que supuestamente Van a adicionarse Al juego Supuestamente He leído Muchísimas cosas Acerca de nuevos Tipos de cristales Se rumorea De cristales Nexo De premium Cristales Nexo De 5 estrellas Han mejorado Los premios Para que complete El abismo Del 100% O mejor dicho Van a mejorar Lo cual es fantástico Definitivamente Es fantástico Y de a poco Nosotros Obviamente No hemos Hecho uso De No hemos pasado Todavía El El laberito Peor El abismo Pero las personas Que ya lo pasaron Asumo Que cuando Cuando ganan El cambio Van a recibir Los nuevos premios Asumo Creo yo Me parecería justo Y las personas Que recién Lo vayan a pasar Van a tener Esos premios Nuevos Que como dije Son cosas Que van a estar Haciendo Para que la gente Vuelva al juego Muchos de sus Pro De los más Famosos De los Youtubers Este Como Se estaban Echando Para atrás El juego Como que sabes Que no tengo Nada que hacer Están jugando Otras cosas Y obviamente Eso no es bueno Para la marca No es bueno Para la empresa De ellos Y quieren Mejorar El juego Me parece Fantástico A ver Ya quiero Me estoy demorando Demasiado Poniéndose un ISO Básico Vamos a No tengo ISO básico Ya No puede ser Me pareció Me parece Que es bastante Tecnológico Así que Le vamos a Meter Eso tecnológico Pero ya Pues Es en serio Es una joda Me voy a quedar Sin oro Ya Ahí fue Quiero ver Como queda Con la piedra Con todo lo que Le vamos a meter Con la piedra El despertar Y todas las Tenemos una gema Genérica Eso no me preocupa Tanto Usar esta En Neymor Y definitivamente Es una de las piedras Que hay que usar En Neymor Lo vale A ver Aquí Subimos Cinco niveles Al primero Vamos a ver La información La armadura Hidroquinética Neymor Recibe Un 25.84 Menos de daño De todas las fuentes Mientras Ataca A su oponente Cuando Neymor Termina un ataque Captura cualquier daño Evitado Por armadura Hidroquinética Y lo envía De vuelta Contra el oponente De daño En él Como daño energético Suena bien ¿No? Bueno Para que esto Tenga Harto efecto Tiene que estar Por 200 Y lo ayuda mucho En ciertas En ciertos escenarios Confirmar Ya puse confirmar Pues se demora un culo En 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 Procesar la info Igual Estamos lejos De llevarlo a 200 Pero ya está En más de 100 Y Metámosle Todo lo que tenemos Dejémoslo En 40 140 Dejémoslo ahí Ahora Llegó a 73% Llegará al 100 Cuando está al máximo Coméntenmelo Háganme saber eso Wow Y Increíblemente Desplazó a Blade Y al Capitán América Digo increíblemente Porque no me sé La tabla de prestigios Pero ahorita Tenemos un nuevo personaje Metido ahí En la lucha En 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 la lucha De prestigio De mi De mi De mi perfil Llegamos a 10211 Lo cual es muy poco Pero ustedes saben Que a mi no me interesa eso Pero Ya tenemos un buen Mutante Que va a defender Nuestro Bueno No va a defender Va a ser parte De nuestro ataque En el juego Conforme vayamos avanzando Y me va a servir Muchísimo Y Así como también Me va a servir Muchísimo Este resurrector Que nos ganamos acá Y estas Y estos premios De acá Que siempre hay que hacer Estas misiones Cuando estos premios Están latentes Para llevárselos Y ganar esas runitas Esas esquirlas Esos resurrectores Y ser felices Ahora ¿Cuál será mi próximo Rango 5? Estamos verdes No tenemos Alpha 2 No tenemos Básicos de 5 estrellas Pero lo que si tenemos Es buenos personajes Por ascender Así que Pronto Estaremos con una nueva ascensión Espero que les haya gustado el video Si les gustó Dejen su like Compártanlo Hagan sus comentarios Acerca de que opinan Que han subido ustedes Últimamente Y Nos vemos en un siguiente video Hasta